En el marco del Día Mundial del Turismo, autoridades de Estado anunciaron la incorporación de nuevos uniformados para el cantón. Se trata de la unidad de policía turística que brindará protección a los visitantes nacionales y extranjeros. Para brindar ese apoyo a los barrios tradicionales, a los lugares turísticos de la ciudad, pero que también sea un apoyo y un respaldo justamente a nuestros turistas. Son 20 policías, 3 suboficiales y un oficial a cargo, quienes frecuentarán los diferentes puntos de recreación de la urbe. Recibirá la responsabilidad de vigilar los espacios más frecuentados por los turistas en la zona urbana de la ciudad y del cantón. Con esta decisión, la Atenas del Ecuador se convierte en la tercera ciudad del país con esta unidad especial, que además de fortalecer la seguridad, favorecerá al turismo. Que buscan hacer del turismo la primera fuente de ingresos del país. Convertir al Ecuador en una potencia turística es la intención del actual gobierno. Liliana Llanes, Unción Televisión. Para que nos presente precisamente a la Policía de Turismo para Cuenca.